Hola a todos, vamos con un nuevo vídeo. Nos ha escrito Steven. Steven tiene una Enox AT10 12K del año 2022, pero considera que esta pala tiene un tacto excesivamente blando y le ayuda poco en la volea. Y anteriormente esta pala tuvo una Vertex 02 y esta pala le resultó ser demasiado dura y con falta de control. Nos pregunta que si la Adidas Adipower 3.1 sería una buena opción o una opción intermedia. Así que bueno, vamos a cargar los datos de su pala actual. En amarillo el polígono de la Enox AT10. En azul el polígono de la Vertex 02, que es su pala anterior. Y él en teoría está buscando una pala intermedia, al menos en tacto, y también que le ayude más en ataque que la Enox y que tenga más control que la Vertex. Así que se trataría de encontrar un polígono aproximadamente así, en esta zona intermedia, que le diera un poquito más de ataque y que le diera más control. Si cargamos los datos que tengo de la Adidas Adipower 3.1, pues resulta que no cumplimos con esto que buscas, Steven, porque la Adipower 3.1 tiene un tacto incluso más duro que la Vertex 02 y tiene una facilidad de adaptación y un punto dulce inferior a la Vertex 02. Así que si sentías falta de control con la Vertex 02, pues con la Adipower 3.1 probablemente sientas menos control todavía, aún con un tacto más duro. Así que vamos a hacer una búsqueda en el buscador de palas que tuvieran un polígono que pasara aproximadamente por aquí, es decir, entre la Vertex 02 y la Enox AT10-12K. Vamos a buscar una pala con características intermedias entre estas dos palas que has tenido y bueno, vamos con ello. Bien, pues vamos a hacer como siempre, vamos a poner el nivel de 1000 a 1000 para que considere todas las encuestas que han recibido las palas, un número mínimo de encuestas de 15 para tener las palas que más encuestas han recibido. Y ahora vamos a empezar a poner los límites. ¿Quieres que tenga más control? Que la Vertex, la Vertex tiene un 8,09. Para encontrar un polígono que sea intermedio entre el de la Vertex y el de la Nox, vamos a poner un balance entre 5,79 que es el balance de la Nox y un 7,68 que es el balance de la Vertex para tener una pala intermedia también en balance. En cuanto a punto dulce, pues vamos a poner un mínimo de 8, ya que decías que sentías falta de control, en facilidad de adaptación vamos a poner otro 8. Y bueno, vamos a ver qué palas nos salen, pues la de Power Control 3.0, la Alpha Pro y la Silti Ablografeno. Bueno, estas palas en teoría serían una opción intermedia entre la Nox AT10 y la Vertex 0.2, vamos a verlo gráficamente. Bien, pues si sobre este polígono cargamos la primera opción de la búsqueda, que sería la de Power Control, como ves, pues bajamos en tacto, bajamos a un tacto un poquito por debajo de la Vertex 0.2, tampoco mucho más, bajamos bastante el balance. Vas a tener más ayuda en ataque que con la Nox, vas a tener un buen control también, eso sí, parece que un poco menos de facilidad de adaptación y un buen punto dulce. Así que bueno, con la de Power Control en principio cumpliríamos, sí que es verdad que el tacto también es un tacto que aún siendo inferior a la Vertex 0.2, pues está cerca. Así que no sé si lo considerarás también duro. Si cargamos la siguiente pala, que sería la Silti Ablografeno, pues si te fijas respecto a la anterior, bajamos un poquito el tacto, subimos un poquito el balance, seguimos teniendo una buena ayuda en ataque y una buena potencia, un buen control, sube la facilidad de adaptación y el punto dulce, en principio sería una buena opción. Aún así, pues bueno, parece que el tacto baja, o sea que es una pala más blanda que la Vertex, pero bueno, tiene un 6,76. Y bueno, vamos a cargar la siguiente opción, que sería la Head Graphene Alpha Pro del año 2021. Con esta, si te fijas, bajarías un pelín más de tacto, estarías en un 6,66, ya sería más intermedio. Bueno, seguirías teniendo más ayuda en ataque que con la Nox. Y luego, importante, tienes una facilidad de adaptación alta y sobre todo si te fijas en el control, tiene un control muy alto. La Alpha Pro tiene un control de 8,97, que tú sentías falta de control con la culpa del Vertex. No me has comentado tu nivel de juego, pero intuyo que es un nivel de iniciación, porque al poco de hablar contigo, alguien rellena una encuesta con una Noxa de 10, así que yo, casi que de las tres palas que han salido anteriormente, la SIRT, Diablo, Grafeno, Adidas, Adipower, Control. De estas tres, la que tiene más control y una facilidad de adaptación alta y un punto dulce muy alto es la Head Graphene 360 Alpha Pro, que además en tacto te va a encajar, porque tiene un tacto intermedio entre la Nox y la Vertex 0.2, con un balance contenido no demasiado alto, te va a ayudar más en ataque. Y yo creo que si eres tú esa persona con un nivel de iniciación, quizás la Alpha Pro sería una buena opción para ti. También tienes las otras dos opciones, que serían la SIRT, Diablo, Grafeno y la Adidas, Adipower, Control 3.0, que yo creo que es similar a la 3.1. Pero bueno, esta te da mucho control, mucha facilidad de adaptación y yo creo que justo el tacto que estás buscando. Y te va a dar también más ayuda de un ataque que la Noxa de 10. Si vamos a las conclusiones que esta vez te las voy a poner, no como habitualmente, sino en función de las características que tú me has comentado, que son importantes para ti, el control, el tacto y la ayuda en ataque, es decir, lo que te ayude la pala en volea, pues en el triángulo en naranja es la pala que tú estás considerando. Y en tacto nos pasamos, nos pasamos de duro, te va a dar mucha ayuda en ataque y luego en control vas a tener menos del que quieres. Esta es la opción que tú considerabas. Luego están los otros tres triángulos que son las palas que hemos estado buscando y de todas ellas sí que es verdad que te van a ayudar más en la volea o más en la ayuda en ataque. La Diablo Grafeno y la Adidas Adipower Control, pero digamos que la diferencia con la Alfa Pro es de dos décimas y sin embargo la Alfa Pro te va a dar en torno a cuatro décimas más de control. Y luego con un tacto de 6,66, que yo creo que es un tacto justo intermedio entre la Vertex-02 y la Nox AT-10. Así que bueno, digamos que tendrías estas tres opciones. Si eres una persona, depende del nivel de juego que tengas, yo creo que eres esa persona que rellena la encuesta con un nivel de iniciación, yo te recomendaría la Alfa Pro. Si ya eres más un nivel intermedio, pues a lo mejor la Diablo Grafeno o la Adidas Adipower Control. Así que bueno, espero haberte ayudado, Steven. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima.